Ávila Avillón Presente Ayala Erazo Presente Bajaña Muñoz No está Bajaña Vaque Moreira No está Vaque Bravo Parrales Presente Carlos Zavala Carreño Paredes Presente Chiluisa Bonilla Presente Ok, activar cámaras Chiluisa López Montes Zambrano Holguín Freire Ramírez Coveña Tuárez Presente Activar cámaras Coveña Crusto Abanda Presente Delgado Rodríguez Presente Libar cámaras Víctor Fariño Páez Presente Freire Reyes No está Freire Se nos fue Presente Listo Guerrero Mejía No está Guerrero Guzmán Rodríguez Presente Herrera Vite Presente Holguín Cruz Presente Jiménez López Presente Lamilla Rodríguez No está Lamilla López Paladines Presente Manzano Pluas Presente Méndez Villalta Presente Llevar cámaras Méndez Montes Zavala Presente Libar cámaras Montes También Muñiz Rosado No está Muñiz Onofre Morlas Presente Pacheco Ríos Presente Panchana Beltrán Presente Pérez Santos No está Pérez Ramírez Carranza Rosado Valencia No está Sanguinés Taylor Tampoco está No lo puedo observar Tomala Chuchuca Presente Presente Vargas Cajape Presente Tibar cámaras Vargas Ventimilla Castillo Verde Soto Barco Presente Vinues Vinuesa Tapia Presente Sambrano Sedeño ¿No está Sambrano? Sambrano Vemos que ya estamos Para finalizar este mes También estamos Para entrar A un periodo En donde Ya regresaremos A las evaluaciones Entonces vamos a Realizarlo De la manera Correcta Siempre De las manos De nuestro señor Jesús A ver San Guinez ¿Verdad? No Bajaña Bajaña Ya listo Ya los voy a ayudar Chicos Una vez que terminemos La oración ¿Sí? A sanguines Y a bajaña Ya listo A ver Bajaña Ya que estamos Allí Vamos a Participar En esta oración ¿Sí? Listo Como les decía Chicos Ya estamos Pronto A terminar A culminar Este mes De diciembre Un bonito mes En donde Todos Debemos de Mantener Esa alegría Esa unidad Como familia ¿Verdad? ¿Sí? Recordemos que En la novena Observamos propósitos Cada día Se observó Un diferente Propósito Entonces Hagamos cumplir Estos días Que nos quedan De diciembre Cada uno De esos propósitos Pasar Junto a nuestra Familia Recordemos que Ha sido un año Bastante complicado Para todos ¿Verdad? Porque hemos vivido Momentos Muy difíciles Muy difíciles Ya sea En cualquier ámbito Económico Y familiar ¿Verdad? Entonces vamos a empezar Esta bonita oración Chicos Todos Encomendándonos En las manos De nuestro señor Sí Vamos a empezar En el nombre Del padre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Amén A ver si nos puede ayudar Con el padre nuestro El estudiante Bajaña A ver Bajaña Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos bien Nuestro pan De cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros Perdamos a los que nos ofenden Que nos descarga la invitación Y de gran amor Amén Amén Vamos a pedir Por cada una De estas intenciones De nuestra oración Y vamos a pedirle A Vinuesa Si nos puede ayudar Con las intenciones Del día de hoy A ver Vinuesa El día de hoy Ofrecemos Nuestra oración Por las siguientes Intenciones Comenzamos Un nuevo año Litúrgico Con el tiempo De tiempo Tiempo de preparación Y espera El sender Semana tras semana Los cuatro sirios De esta corona Debe ser un reflejo De nuestra Gradual preparación Para recibir al Señor Jesús En la Navidad La luz de las velas Nos recuerda Que es la luz del mundo Que ha venido a disipar Las tinieblas El color verde De la corona Simboliza la vida Y la esperanza Que Él nos ha venido a traer Primero Por todos los niños Del mundo Especialmente Por los que no tienen padres No asisten a la escuela Y no tienen un hogar Donde vivir Segundo Para que en la próxima Navidad Seamos capaces De perdonar A los que Nos han hecho Algo mal Y según Seamos mejores personas Por el bienestar Y la salud De todas las familias Del mundo Para que Dios Nos libere Especialmente De la enfermedad De COVID-19 Listo Muchas gracias Vinuesa Vamos a continuar Chicos Recordemos que cada día Se observaba un tema Diferente El día de hoy Nos corresponde Observar Un tema Número 8 Un tema En donde nos narra Una breve historia Acerca de un cuarto Rey Mago Cuarto Rey Mago Que no aparece En las historias Que nosotros conocemos Los tres Reyes Magos Si Entonces Aquí nos cuenta Y nos relata Una historia Que hubo un cuarto Rey Mago Si Pero que nunca En este caso Nunca apareció Dentro de los relatos Si Pero En realidad Si estuvo presente Estuvo presente Cuando ya Dios En este caso Ya estuvo ya Mayor Ya estuvo grande Si Vamos a escuchar Esta bonita historia Chicos Si Yo voy a empezar Con este pequeño Estos pequeños párrafos Y luego me va a ayudar A algún estudiante Que yo designe Si Vamos a estar muy atentos Tema número 8 El cuarto Rey Mago Se cuenta Que había Se cuenta Que había Un cuarto Rey Mago Artaban Así era el nombre Del Rey Mago Que también Vio brillar La estrella Sobre Belén Y decidió Seguirla Como regalo Pensaba ofrecerle Al niño Un cofre lleno De perlas preciosas Sin embargo En su camino Se fue En su camino Se fue encontrando Con diversas personitas Que iban solicitando De su ayuda Este Rey Mago Las atendía Con alegría Y diligencia E iba dejando Una perla A cada una De las personas Que encontró En el camino Y eso Lo fue Retrasando En su llegada Y vaciando Su cofre Encontró Muchos pobres Enfermos Encarcelados Y miserables Y no podía Dejarlos Desatendidos Se quedaba Con ellos El tiempo Necesario Para aliviarle Sus penas Y luego Procedía A su marcha Que nuevamente Era interrumpida Por otros Desvalido A ver Si nos puede Ayudar Con este Párrafo Ramírez A ver Ashley Ramírez Sucedió Dándalo Necesitado El niño Que por mucho Tiempo Había Buscado La tristeza Llenó Su corazón Y había Descansado Por el tiempo Aunque aún Guardaba Una perla En su bolsa Y era Demasiador Para ofrecerse Al niño Que ahora Convertido En hombro Colgaba De una Cruz Había Fallado En su Listo Ramírez Muy bien Entonces Nos cuenta Que el cuarto Rey Mago Buscó 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 Y dice Que tuvo Más de Treinta años Realizando Esa búsqueda Verdad Recorriendo La tierra Pero a su vez Iba ayudando A los más Necesitados Entonces Un día Llegó A Jerusalén Justo en el momento Que la multitud Estaba Pidiendo La muerte De Jesús Verdad Entonces El al mirarlo Reconoció Algo en sus ojos Verdad Algo que se le hizo Familiar Entre el dolor Y la sangre Y el sufrimiento Pudo ver Que Del niño Que se trataba Verdad El que él estaba Buscando Era él Sí Era Y estaba siendo Ajusticiado Verdad Entonces Su corazón Se llenó De mucha tristeza Ya Estaba muy Avanzado De edad Verdad Estaba muy cansado Y aún guardaba Una pequeña bolsa Sí Aún guardaba Una pequeña bolsa Para podérsela Para podérsela Entregar Vamos a continuar Con la última Parte De esta bonita Historia A ver si nos puede Ayudar Tómala A ver Tómala Y sin tener Extendió Y extendió Su mano Mientras Hacía una reverencia Conmigo Conmigo Para siempre Pues el cielo Es tu recompensa Dios te bendice Y te acoge Listo Fue hacia donde estaba El venerable anciano En este caso El cuarto rey mago Sí Entonces ahí lo vio Y le dijo Que él no había fracasado Al contrario Había cumplido Con la misión Sirviéndole Verdad Entonces Jesús Nuestro señor Estaba representado En cada una De esas personas Que el cuarto rey mago Atendió Sí Entonces Nos quiere decir Quiere decir Que siempre y cuando No siempre es la misión Que nosotros nos coloquemos Verdad Siempre es la misión Que Dios tiene Destinado para cada uno De nosotros Jesús Nuestro padre Sí Una bonita Bueno en este caso En particular Yo no la sabía Esta Esta historia Una vez que yo la analicé Verdad Entonces me pareció Muy interesante Chicos No la conocía Aquella historia Del cuarto rey mago Pero ahora la conocí Y es muy interesante Vamos a continuar Con el ave María Voy a pedirle Al estudiante Sanguinés Si me puede ayudar Con el ave María A ver Sanguinés Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Listo Para finalizar chicos Vamos a pedir La bendición De nuestra Sagrada Madre ¿Sí? Sagrada María Vuestro esclavo soy Con vuestra licencia Pasar este día voy No permitas Madre mía Que por tu vinculada concepción Caiga en pecado mortal Y muera sin confesión Y vos como mi buena madre Danos tu santa bendición Que la recibimos todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Listo chicos A ver Ahora si vamos a empezar Les voy a pedir Mucha atención chicos Para los que vamos a observar Y si tienen su NextVin A la mano Pues perfecto Quienes no tengan NextVin Se les enviará Un trabajo especial ¿Sí? Los que tengan Vamos a realizar El proceso Adecuado Para su instalación Entonces vamos a estar Muy atentos A lo que yo les voy a explicar En este momento ¿Sí? A ver chicos Si recordamos ¿Verdad? Tenemos el programa Justo aquí ¿Sí? Lo tenemos así En archivo WinRAR ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente lo mismo Que hicimos con Illustrator Le damos clic derecho Y le damos en extraer aquí Una vez que les demos En extraer aquí Empezará el proceso Debido ¿Verdad? Y les quedará Una carpetita Así El nombre No hay ningún problema Porque ahí les va a salir El nombre De la página Donde yo lo descargué ¿Verdad? En este caso Yo le cambié El nombre Y le puse El original NextVin El nombre es muy indiferente ¿Verdad? Una vez que lo extraigan Les quedará una carpetita Así Ustedes Abren la carpeta Chicos Y les aparecerá Esta carpeta Dar Que no tiene nada Que ver con nosotros Y aquí les aparecerá La aplicación ¿Verdad? Para poderla Empezar ¿Qué le vamos a dar nosotros? Clic derecho Y la ejecutamos Como administrador Una vez que nos aparezca El cuadro de diálogo Le vamos a dar Sí ¿Verdad? Entonces Ahí vamos a realizar Este proceso De El video ¿Sí? Vamos a observar Es un proceso Bueno, en este caso No demora mucho Pero sí 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 tiene su tiempo ¿Verdad? Entonces Fíjense bien chicos En justo donde dice TR Android Clic derecho Y lo ejecutamos Como administrador Una vez que lo ejecuten Como administrador Ahí les va a aparecer Lo siguiente Entonces vamos a estar Muy atentos al video Para poder observar Su respectiva Instalación ¿Sí? Extraer aquí Te va a dejar una carpeta Y dentro de la carpeta Te dejará esta aplicación La cual vamos a ejecutar Como administrador Una vez abierto el programa Lo que vamos a hacer Es instalar el JDK Dando un solo clic Al botón Posteriormente Se abrirá su instalador El cual Lo que tenemos que hacer La verdad es bastante sencillo Le daremos clic en Next Otra vez Next Una última vez Next Y por último Aquí vamos a marcar la casilla Para tener las actualizaciones Y por último En Instal Y esperamos a que termine Su instalación Y como se dieron cuenta Tuve que cortar el video Ya que pues obviamente Sería más largo Y saben que en este canal Eso no va Y pues en esta ventana Vamos a desmarcar la casilla De preferencia Y si no pues no hay problema Ya por último Le daremos en Finish Ya eso fue lo primero chicos Para poder instalar Su JDK Primero se instala el JDK Verdad Le vamos a abrir la aplicación Le damos clic en JDK Y le vamos dando en Next En siguiente Verdad Hasta que finalice Y luego La misma aplicación abierta Vamos a instalar Ya el programa en sí Nextbin ¿Sí? Por último instalaremos Nextbin Solamente tenemos que darle un clic Y esperar a que se abra El instalador Y como pueden ver Aquí ya cargó por completo Lo que falta es darle En siguiente Aceptamos los términos Le damos en siguiente Siguiente Y por último En install Y esperamos a que Termine la instalación Ya Cuando llegue el último proceso Que es este que está aquí Verdad Tienen que ser pacientes chicos ¿Sí? Va a demorar algo ¿Sí? Alrededor de unos 15 a 10 minutos Sí Mucho antes de acá Hay una que donde ustedes deben de Aceptar los términos ¿Verdad? Para poder empezar Una vez que le arranque el instalador Ya allí Y como pueden ver aquí ya cargó por completo Le dan siguiente Lo que falta es darle en siguiente Ya allí Aceptan los términos de la licencia Y le dan otra vez next Con los términos le damos en siguiente Siguiente Y por último Ya allí justo cuando lleguen a este proceso Ahí sí tomará unos minutos su instalación Tienen que ser pacientes ¿Verdad? Para que se complete la instalación Una vez que ya terminan Y esperamos a que termine la instalación Le dan en finish Aquí como pueden ver Ya terminan la instalación Vamos a darle en finish Posteriormente se abrirá su programa En algunos casos suele tardar Ya que como les dije anteriormente Es su primera vez que se está Ya ahí les va El programa les va a crear una Lo que es el ícono De nextbin en su escritorio ¿Verdad? Una vez que ya lo tengan en su escritorio Allí ya proceden a abrirlo El ícono es Como ustedes pueden observar aquí ¿Dónde está? Se me perdió ¿Verdad? Es un cuadrito ¿Sí? Es un cuadrito Ya, no lo puedo observar Se me perdió Se me perdió Se me perdió Como un cubo Un cubito, ¿verdad? Entonces, a ver Profesor, no me Ya A ver, chicos ¿Hemos realizado el proceso hasta allí o no? Es importante realizar ese proceso, chicos Profesor, puedes repetir Otra vez Ya, listo Ya vamos a repetir Este, Anaí Primero Gracias Ya, listo A ver, chicos Primero ¿Verdad? Vamos a ingresar a la carpeta de Nextbin ¿Sí? Justo aquí Ustedes les descarga el archivo en WinRAR, ¿verdad? Una vez que lo tengan así en WinRAR Freire y para los demás chicos Le damos clic derecho Le damos extraer aquí Ya, una vez que lo extraiga Se realizará el proceso, ¿verdad? Profesor, es que aquí me sale en inglés ¿Qué les aparece en inglés? Donde a usted le sale extraer aquí A mí me sale en inglés Ya, ahí les... Así, así, así Ya Si les aparece en inglés Ahí les va a aparecer Eh... Gira Algo así Ya Extraer Extraer Perfecto Ya, no, no Bueno, en este caso yo tengo mi computadora totalmente En español No sé cómo les saldrá Cada una de estas opciones Ya Entonces le damos aquí Extraer aquí O Extraer, ¿verdad? Ya Allí se les creará la carpetita que está aquí ¿Sí? Se les creará esta carpeta Llamada NextBean O Tal cual como está Aquí TRAndroid NextBean ¿Sí? Entonces Le vamos a dar Aquí Abrimos la carpeta Es TRAndroid ¿Verdad? Lo seleccionamos Y le damos En ejecutar como administrador Una vez que les aparezca el cuadro de diálogo Le damos Sí Entonces el programa Les va a aparecer De la siguiente forma Tal cual como observamos en el video ¿Verdad? Este que está aquí Donde les aparecerá Una vez descargado el archivo Le daremos clic derecho Extraer aquí Te va a dejar una carpeta Y dentro de la carpeta Te dejará esta aplicación La cual vamos a ejecutar como administrador Aquella aplicación ¿Verdad? Una vez que le aparezca la aplicación Le vamos a dar En La palabra JDK Esa es la que vamos a instalar Primero Mucho antes en NextBean ¿Sí? Mucho antes en NextBean Vamos a darle clic En JDK ¿Verdad? Entonces ahí Ya va a empezar El proceso Que observaron en el video Una vez abierto el programa Lo que vamos a hacer Es instalar el JDK Dando un solo clic Al botón Posteriormente se abrirá su instalador El cual lo que tenemos que hacer La verdad es bastante sencillo Le daremos clic en Next Otra vez Next Una última vez Next Y por último Aquí vamos a marcar la casilla Para tener las aplicaciones Y por último En Install Y esperamos a que termine su instalación Y como se dieron cuenta Tuve que cortar el video Ya que pues obviamente Sería más largo Y saben que en este canal Eso no va Y pues En esta ventana Vamos a desmarcar la casilla De preferencia Y si no Pues no hay problema Ya por último Le daremos en Finish Por último Instalaremos NetBeans Solamente tenemos que darle un clic Y esperar a que se abra El instalador Y como pueden ver Aquí ya cargado por completo Lo que falta es darle En Siguiente Acepta unos términos Le damos en Siguiente Siguiente Y por último En Install Y esperamos a que termine la instalación Ya Esperan que termine la instalación Le dan en Finish Y en el escritorio Se le creará un cubito Que se llamará NextBean 8.2 NextBean ID 8.2 ¿Verdad? Entonces La instalación Si demora algo chicos Ya el último proceso Es este Antes de llegar aquí Ese si demora algo De alrededor de unos 15 minutos ¿Verdad? Vamos a ser pacientes Y dejaremos que El programa Haga su trabajo ¿Verdad? Una vez Que Ya tenemos instalado NextBean Abrimos el cubito Abrimos el programa En sí También La primera vez Que lo abran ¿Verdad? La primera vez Que lo abran También se les demorará Un poco Porque está cargando Los drivers ¿Verdad? Los drivers Que se instalan Automáticamente Una vez abierto El programa ¿Sí? Entonces Como les decía Chicos ¿Verdad? Necesito saber Hasta aquí Si tienen alguna duda De inquietud A ver Cuéntenme chicos ¿O ya estamos Ya hemos realizado El proceso ¿Sí? ¿O no? Sí Ya lo tenemos Bueno Tal vez algún estudiante Ya lo tenga Instalado En su computadora ¿Sí? Pues me alegro Porque Podrá realizar El proceso Con normalidad A ver Christopher ¿Tenemos NextBean ¿O no? Sí Si lo tenemos A ver Pero ya lo vimos Ya le aplicamos La instalación A uno Este Christopher A uno Ya Apliquémosle La instalación Para que Si surge Alguna duda Me la hagan saber Chicos ¿Sí? A mí el antivirus Me bloquea La instalación Ya Si el antivirus Nos bloquea La instalación Desactivemos Bueno En este caso Mucho antes De bajarlo Eh Es verdad Hay antivirus Que Nos bloquean Eh A ciertas aplicaciones Vamos a desactivar El antivirus Chicos Realizamos La instalación Si no sé Que antivirus Tengan ustedes En su máquina Ahora puede ser Ava Puede ser North Puede ser Este Security ¿Sí? No sé Cuáles tengan En su En su computadora ¿Sí? Entonces Lo van a No lo van a desinstalar Solo lo van a desactivar ¿Sí? Van a desactivar Su antivirus Para que les permita La instalación Una vez que ya tengan Instalado Nesbin Vuelven a activar Su antivirus Entonces ahí no va a pasar Nada Chicos ¿Sí? Ya perfecto Dígame A ver Es que A mí me aparece Un cuadro Donde me sale Next Stings Y me sale Close ¿Dónde? Ahí donde toco A ver Compárate Mi pantalla Ya su Para observar Ya tenemos Permiso Ya su Para Ya Perfecto Ya Ese cuadro Nos aparece Ya démosle En next Ahí estamos Instalando El jdk Me creo Eso empezamos A instalar Primero ¿Verdad? Ya démosle En next Este y azul Sí profe Le di en next Y me salió Eso A ver Ya le aplicamos Next Next Ya O sea Démosle next Ya le dimos Click en next O ya no se Desaparece eso Ya esperemos Ahí que cargue Ahí se me abre Otra Otra ventana Ya Muéstrame La otra ventana Sí Sí Porque ahí solo veo El Parece que estás empezando A instalar el jdk Compárteme pantalla De la otra ventana Y eso Profe Cuando yo toqué Next Me salió Eso Y ahí me salió Otra vez Lo mismo A ver Cerremos Eso que está allí A ver Cerremos Eso Y azul Démosle Encerrar Ya Ya A ver Cuando Ya Le dimos En ejecutar Como administradora La aplicación Le dimos Al jdk Le dimos Un clic Sí Eso hicimos Sí Ya Se terminó La instalación Del jdk O no Este Sí Ya Entonces Cerremos Eso Y azul Si Cerremos Eso Ya Cerremos Eso Y ahora Necesito Que me coloques En la aplicación Para que puedas Para poder observar El nextbin Su instalación ¿Verdad? Ahora vamos a Empezar Con el nextbin Justo vamos a Darle clic En nextbin Para que Borran Su instalación Ya profe ¿Cuál Elijo Ahí? A ver Al jdk Ese ya lo instalamos ¿Verdad? Ese ya Le dimos Clic Ya Ahora vamos Al nextbin 8.2 Ya Vamos a darle Un clic Allí Y ahí Le vamos a dar Siguiente Siguiente Hasta que nos Aparezca En aceptar Los términos ¿Sí? Ya Y ahí Vamos a ir Dándole Siguiente 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 Hasta que Hay un Cuadro de diálogo Que nos dice Que debemos De aceptar Los términos Para poder Continuar Vamos Vamos a buscar Ese cuadro Y le vamos A colocar El visto Una vez Que estemos Colocado El visto El visto Le damos En finish En next Y ahí Esperamos El proceso Que se cumpla Con normalidad Hasta que nos Aparece Aquí, profe Aquí Sí No lo observo Este ya Solo observo La aplicación Tienes que volver A compartirme En pantalla Que es lo que Estás presentando En este momento Ya perfecto Ya perfecto Ahí Ahí Aceptemos Los términos De la licencia Si Allí Continuemos En next No Ahí no Bajemos Solo next Ya Démosle En next Next Ya Ya Démosle Instalar Ya Ya Ahí tenemos Que ser un poco Pacientes ¿Verdad? Porque esa instalación Si demora Algo de alrededor De unos 15 minutos Justo cuando estemos Allí Hasta donde está Yasu Luego Yasu Una vez que termine Complete el 100% ¿Sí? Allí Ya Te dará la opción Justo donde dice Cancel Ahí te dará la opción De finish ¿Verdad? Una vez que ya 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 puedes abrir El cuadrito El cubito Que se te crea En tu Escritorio ¿Verdad? De ahí ya Hemos terminado Con la Con la Con la instalación Muy bien ¿Alguien más chicos Que presente alguna inquietud? ¿No? No puede instalar A ver Freire Muéstrame La aplicación Ya tenemos que haberlo extraído A ver Freire Compartamos pantalla Y muéstrame la aplicación Para poderte ayudar Aquí está Ya listo Ya listo Esperemos Ya listo Ahora vamos a darle En JDK Ya démosle un click allí Ya ahí vamos a esperar Que se nos abra Así mismo Un instalador También necesito Observar Que me compartas Pantalla De lo que se abrió Este Freire ¿Sí? Esperaremos Esperaremos Ya una vez que ya le dimos un click Esperaremos que nos aparezca una ventanita En donde nos va a ir pidiendo que le demos siguiente para ir instalando el JDK Ya nos apareció esa ventana Freire ¿O no? No Ya vamos a esperar entonces Me indicas cuando ya te aparezca Nos unimos nuevamente chicos ¿Sí? Para explicar Cómo vamos a crear un proyecto Una vez que ya lo tengan instalado Vamos a crear un proyecto Y lo vamos a mantener ahí guardado Para luego Me salió esto Ya Eso necesito observar Lo que te salió Porque En este momento Puedo observar nomás La aplicación Necesito observar Lo que te apareció Freire Compárteme nuevamente pantalla Lo que te voy a hacer 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 Esta novedad Puedes comprar Los equipos Al precio De uno Para Lo que te voy a hacer Lo que te voy a hacer